...y lo barco que... Vive, vive el verano, vive, vive Vive, vive la vida, vive el amor Baila, baila, mi vida da de calor Muy buenos días, acaban de dar las 8 de la mañana Esta es nuestra nueva imagen a partir de hoy Durante todo el verano se visten estos buenos días Se visten precisamente de verano Y así lo haremos, como digo, durante todo este verano En el que estaremos con ustedes todos los días a las 8 de la mañana En esta jornada del lunes 6 del mes de julio Ya torrida noche, realmente terrible la de calor Que se ha pasado en nuestra capital Y que también pasaremos en el día de hoy Aunque más tarde hablaremos un poquito del tiempo Que parece que a partir de mañana parece Y todo digo que parece indicar Que va a cambiar un poquito hacia bajar algo las temperaturas Pero a esta hora de la mañana La noticia se acaba de producir hace escasamente 10 minutos Y es que ha dimitido el señor Varoufakis El ministro de Finanzas griego El ministro anunciaba hace escasamente 15 minutos Que dimitían de su cargo Y lo hacía en la página web La dimisión de Varoufakis se produce Según se publica en los medios digitales Hace escasamente 5 minutos Para facilitar las negociaciones con la troika Según explica el hasta ahora ministro Bueno, el que era hasta hace un momento Ministro de Finanzas griego Tras conocer los resultados del referéndum Varoufakis cuenta que llegaron a la conclusión De que algunos miembros del Eurogrupo Preferían su ausencia en las reuniones Una idea que desde el gobierno griego Juzgaron como potencialmente útil A la hora de alcanzar un acuerdo Considero, dice Varoufakis Mi deber ayudar a Ales y Cipras A explotar a su antojo El poder que los griegos nos dieron Ayer en el referéndum Y yo pondré odio de los acreedores Con orgullo Son palabras textuales Del hasta hace escasamente 20 minutos Yanis Varoufakis Que ha dimitido escasamente hace unos minutos De su cargo Incluso después de que el no Haya ganado ayer en el referéndum griego Va a ser y sin duda es Una noticia La del día La que también hoy Se hacen eco todos los periódicos En sus portadas Absolutamente todos A nivel local Incluso los periódicos digitales Todos los informativos De radio y televisión Hablan de lo que puede suceder A partir de hoy Después de conocer De forma sorprendente y sorpresiva Lo que para nada aventuraban Las encuestas Y también los hondidos de opinión Que hasta el mismo sábado Daban prácticamente un empate técnico Y no ha sido así Casi 20 puntos de diferencia El 60% de los griegos Han votado no A los acuerdos propuestos Por la Unión Europea Para refinanciar Y para llegar a un acuerdo También con Grecia Y solamente un 30% Ha dicho que sí No se saben todavía Las consecuencias que pueden tener Ni el incierto panorama Que se abre A partir de hoy En lo que van a ser el futuro De Europa De esta Europa todavía Con 28 miembros Incluyendo a Grecia Y en el que Jean-Claude Juncker El comisario europeo Comentaba y decía El pasado viernes Y lo repetía Además en varias ocasiones Que si Grecia votaba No A las reformas Que son imprescindibles Y además Con carácter de urgencia Que se deben llevar a cabo En Grecia Si Grecia votaba No Estaría automáticamente Fuera De la Unión Europea ¿Se hará? ¿No se hará? Sin duda Es la gran pregunta Es la gran incógnita Es la gran disyuntiva Que se abre A partir de hoy Como digo En la que por ejemplo El índice Nikkei De la bolsa De la bolsa japonesa Que es la primera que abre Y la primera que cierra Por la diferencia horaria Ha perdido Punto y medio Durante su sesión Bursátil Habrá que esperar Al resto de apertura De las bolsas europeas Excepto la de Grecia Que no va a abrir tampoco En el día de hoy Todas las bolsas Se esperan con expectación A ver Qué dicen los mercados Sobre el resultado Del referéndum griego Las estimaciones Que nunca se puede decir Qué es lo que vaya a ocurrir Es que lo van a hacer A la baja Habrá también que estar Muy pendientes De lo que va a ser también La El aumento De la prima de riesgo En nuestro país El propio presidente Del gobierno Ya aventuraba Y decía el viernes Que no iba a haber Hoy el sábado también Que no iba a haber Ningún tipo de problemas Que nuestra economía Está perfectamente Preparada para soportar Los vaivenes Que puede que se vengan encima A raíz De lo que pueda ocurrir Con Grecia Con este resultado Del referéndum Del día de ayer Como comentaba anteriormente Muy sorprendente Y sorpresivo A decir De todos los analistas Por lo que no aventuraban Para nada Las encuestas Que hablaban Casi de un empate Técnico Entre ambas opciones Y sin embargo Los griegos Se han decantado De forma mayoritaria Por el no Decían que es una forma Un tanto Chulesca Y prepotente Por parte de los griegos Y particularmente Del gobierno griego Que ha incitado A sus conciudadanos A votar que no A la hora de renegociar Precisamente Las condiciones De Grecia ¿Cuáles son las cosas Que se abren A partir de hoy? ¿Cuáles son los aspectos Que se pueden abrir A partir de hoy? Son muchos Y también son variados Están los pros Y están los contras A decir de los analistas Y de Bruselas Que seguí ayer atentamente Hoy se reúne De forma urgente El eurogrupo Así llamado Para analizar Esta situación Y para ver Contemplar El nuevo escenario Pues dicen Que los contras Son mucho más Que los pros Que puede tener El gobierno Y puede tener El país heleno Entre los contras Se acabarían Caso de que Grecia Quedara fuera del euro Y fuera de la unión europea Se acabarían las ayudas Se acabarían Un montón de cosas La liquidez La banca rota La suspensión de pagos En definitiva Un abismo Al que se asoma O se podría Asomar Grecia Al que todavía No han calificado O no han sabido Poder valorar Con exactitud Cuáles son Las dimensiones De ese posible Nuevo escenario De lo que sería Por primera vez En la historia De la unión europea Caso de que se produzca La expulsión O quedar fuera De un país miembro Eso entre los contras Que son bastantes Y como pueden comprender Y pueden ver Bastante de peso Entre los pros Bueno pues tienen La posibilidad O cabría la posibilidad De que pudieran volver A su moneda Al drama ¿Cuáles son los Más de los contras? Bueno pues que tendrían Que llegar A una devaluación De la moneda Que podría llegar Incluso al 50% Con lo que supondría De empobrecimiento Más todavía De lo que tienen Del país en griego También tienen la ventaja De que pueden elaborar Presupuestos Sin necesidad De la fiscalización Que hace habitualmente La unión europea Pueden establecer Su propio sistema fiscal Su propio sistema Tributario De impuestos Etcétera Etcétera Sin contar Absolutamente Con nadie Con nadie Pero como decía Ayer un analista En uno de los debates Que había en la pequeña pantalla También en la radio Esto es como dirarte De un avión Con un paracaídas Que no sabes Si se va a abrir O no se va a abrir Si se abre Fantástico Como no se abra Pues la torta económica Financiera E internacional Puede ser Muy fuerte Está claro Que Alexis Tsipras Se la está jugando Y se la juega Pero también está claro Que ha ganado Un pulso De momento A la unión europea Y a partir de hoy mismo A partir de hoy Va a pedir Nuevas reuniones Con el Eurogrupo Para renegociar Las condiciones Que quieren que sean Muy ventajosas En lo que es La enorme deuda Que tiene Grecia Y cuál va a ser Económicamente Su futuro Más inmediato Hoy de nuevo Hoy lunes Es el séptimo día Del corralito Impuesto por el gobierno griego Los bancos Van a permanecer cerrados En el día de hoy Si se van a seguir Dispensando En los cajeros automáticos Esas cantidades mínimas De resistencia Como decía un griego ayer En una entrevista 60 euros Por persona y día Lo malo del tema Es que la liquidez El dinero en efectivo Que queda en los bancos De Grecia Apenas Se alcanza Los 700 millones de euros Poco más Dirán ustedes Que mucho dinero Sí Mucho dinero Pero para un país Con prácticamente 14 millones de habitantes O 15 millones de habitantes Es una cantidad Que dispensada Diariamente Y para hacer frente A la liquidez Que necesita diariamente Un país Es una cantidad Que se antoja Cuanto menos Insuficiente Grecia va a pedir También A partir del día de hoy Al Banco Central Europeo Que le dote De liquidez Para que los bancos El sistema financiero Siga funcionando Depende únicamente Del Banco Central Europeo Que siga apoyando Y siga insuflando Dinero Al sistema financiero griego Todo el mundo Todos los analistas Todos los mercados Todas las instituciones De Europa Están en máxima alerta Ante lo que pueda ocurrir A partir de hoy Y sobre todo En lo que pueda ocurrir En lo que decidan Los ministros De economía De la eurozona Que están convocados hoy De urgencia En Bruselas En cuya sede Central Pues no se ha parado De trabajar Durante toda la noche Preparando reuniones Teléfonos Que han sonado A altas horas De la madrugada Y de muchas conversaciones Y sobre todo Muchas reuniones Que van a tener lugar Para analizar Lo que es un escenario Insisto Y que ustedes han podido Escuchar en el día de ayer Y también esta mañana Muy tempranito Incierto Muy incierto No solamente Para Grecia Sino también Para el resto De la Unión Europea ¿Cómo nos afectaría Aquí a nuestro país? Pues hay bastantes lecturas Está claro que desde luego De forma negativa ¿Por qué? Pues porque nosotros España Entre otros países Ha prestado a Grecia Algo más de 20.000 millones de euros Un dinero que en principio No hemos cobrado No se nos ha devuelto Y no sabemos Si se nos va a devolver ¿Cómo incidiría negativamente Esto en la economía española? Pues incidiría efectivamente De forma más bien negra Por aquello De que la deuda pública De nuestro país Se incrementaría En casi dos puntos Por un dinero Que como se dice Hay que provisionar Puesto que no se ha devuelto Y por tanto Hasta hace escasamente 48 horas Ese dinero se contaba Como superávit Y ahora contaría Como déficit Por tanto Incidiría de forma Muy negativa En nuestro país Y en otros países De la Unión Europea Está la otra parte también De países Como el nuestro Como España Como Irlanda Como Portugal Como Italia Países que en su momento Hicimos Hicieron Los ajustes necesarios Para reconducir La forma de organizar Como se dice habitualmente Y para que lo entiendan Un país Desde el punto De vista económico Reformas Muy necesarias Reformas Muy impopulares Y reformas Que hemos soportado Todos los españoles Haciendo un esfuerzo Titánico Para colocar Nuestra economía En una situación Más o menos Ventajosa De poder Seguir creciendo Países como el nuestro Y como otros dirán Bueno ¿Qué hemos hecho? ¿El tonto? ¿O qué? Porque resulta que aquí En España Hemos hecho Importantísimas reformas Los españoles Y resulta que ahora Llega un país Que dice que no paga Porque no le gustan Las condiciones Que quiere que se le haga Una importante Quita de su deuda Y que además Se refinancie El poder Ir revolviéndola Pues a más o menos Una vista de 30 40 años A interés cero Imagínense lo que son 40 años Para devolver una deuda Súper multimillonaria De muchos Decenas de miles De millones de euros En condiciones Muy ventajosas Por tanto Como digo Son muchas cosas Muchas incógnitas Las que se abren A partir de Este momento Concretamente En la que Se entra en una dinámica Y en un escenario Realmente incierto A nivel económico A nivel internacional Pero muy particularmente A nivel europeo Con el sorprendente Resultado Del referéndum De ayer En Grecia Giannis Baroufakis A las 8 menos cuarto De la mañana Anunciaba En la página web Que dimitía Como ministro De finanzas Dicen algunos Particularmente Autoridades comunitarias De Bruselas Que ha sido El auténtico Escollo Y la auténtica Piedra en el zapato Que ha dificultado Todo lo que ha sido Un proceso de negociación Con la Unión Europea Habrá que estar muy atentos A cuanto se produzca A partir de hoy Es sin duda La noticia Que marca Que ha venido Marcando la pasada semana Y que va a marcar Sin duda alguna Las siguientes Puesto que se van a suceder De forma prácticamente Casi casi Continua Por otra parte Está la ola de calor Que venimos padeciendo Desde La tarde del viernes Y muy particularmente Del sábado Ola de calor Que ayer alcanzaba Temperaturas máximas En muchos puntos Del país Particularmente Del sureste Suroeste Perdón Centro y casi del norte Que han superado Los 40 grados En Cádiz En nuestra capital Curiosamente A pesar de Lo alto De las temperaturas Ni hemos estado Ni estamos Ni vamos a estar Ni siquiera En aviso amarillo Y dirán ustedes ¿Cómo es posible Que con las altas temperaturas Tampoco es para tanto Ayer Sí, sí Tampoco es para tanto Mirando con detenimiento A la información meteorológica Ayer en Cádiz La temperatura máxima Casi rozaba A los 34 grados Que no es una temperatura Es alta evidentemente Pero tampoco Ecesivamente alta Comparados con los 41 Por ejemplo Que se alcanzaron En la campiña cordobesa O en la campiña sevillana El tema Y la razón La explicación Al porqué Del extremo calor En nuestra capital Es algo que habrán notado La ausencia de viento No hay viento No hay levante No hay poniente Y no hay nada Por tanto Ese calor Ese calor se queda Se queda concentrado En lo que es la atmósfera No se mueve Se queda ahí estancado Asfalto Edificios Etcétera Y hace que la humedad Relativa en el ambiente Suma De forma extrema Y dé esa sensación De bochorno La mínima que hemos tenido Esta noche En nuestra capital Ha sido de 25 grados Una noche llamada Tropical Tórrida En la que ha sido muy difícil Conciliar el sueño Muchos ojos Prácticamente enrojecidos Estarán hoy De los que están trabajando Y no están de vacaciones En sus puestos De trabajo Las temperaturas Van a continuar altas Hoy quizás vaya a ser El día de más calor En el que se puede alcanzar En Cádiz Una máxima De 35 grados Pero a partir de mañana Parece que las temperaturas Se van suavizando Un poquito Sobre todo De noche En la que se van Casi casi No a ralentizar Pero bajarán Para que podamos Por lo menos Dormir un poquito Más tranquilos De la previsión del tiempo Como cada día hablaremos Un poquito más tarde Y apuntes Desde el punto de vista deportivo Contador En el segundo día Del Tour de Francia Porque ya estamos en verano Y tenemos Tour de Francia Contador Golpe de mano Realmente impresionante Se coloca líder indiscutible De la ronda francesa Ayer dio En la segunda etapa Como digo Un golpe de mano Realmente impresionante Colocándose de líder Y dejando Con la cara Mirando Como las vacas Cuando ven pasar el tren A sus contrincantes En el tenis En la Real Federación Española De tenis Las cosas se van Poquito a poco Clarificando Después de la renuncia De Gala León La polémica Que no ha llegado A ejercer Capitana de Copa Davis Ha cogido El testigo Y se ha nombrado A una mujer Que sí que cuenta Con el beneplácito Una gran tenista española Y con el beneplácito De lo llamada Élite del tenis A nivel mundial El tenis español Conchita Martínez Ha sido nombrada Como nueva capitana De Copa Davis Una mujer Muy ilusionada Con el puesto Y como digo Que cuenta con el beneplácito Con el favor De los tenistas A nivel internacional También de nuestro país Y en Fórmula 1 Ayer bonito premio El de Gran Bretaña Hamilton Que parece Y el campeonato No ha hecho más Como quien dice Que empezar Que quiere revalidar El título conseguido El pasado año Ayer también Líder indiscutible En Silverstone Y por lo menos Por lo menos Fernando Alonso Esta vez Consiguió terminar la carrera Y ha puntuado Algo es algo No estuvo en el podio Pero por lo menos Pudo puntuar Como digo Alguna pequeña cosita Alguna pequeña alegría Nos tenía que dar El bravo Corredor asturiano Bicampeón del mundo Por cierto Hay que decirlo De Fórmula 1 Bueno pues son Algunas de las cosas Que pasan en una jornada Como la de hoy Este lunes 6 del mes de julio Vísperas Por cierto De otra Otra fiesta Muy muy ligada Al mes de julio Y al verano Como son los Sanfermines Hoy a las 12 de la mañana En la plaza del Ayuntamiento De Pamplona Chupinazo para el inicio De las fiestas De Sanfermín Que no es Por cierto tampoco El patrón de Pamplona Ni muchísimo menos Lo es de Navarra Pero no de Pamplona Pero bueno Las fiestas de Sanfermín Que arrancarán mañana Con el primero De los encierros Estos buenos días de verano Que les damos aquí Como cada día también En Onda Cádiz Radio y Televisión En nombre De José Luis Graña En el control de cámaras Sonido y realización Y como cada día Saludándoles Delante del micrófono Guillermo Riol Comenzamos Y lo hacemos como cada día Con el repaso A lo que es Se puede decir El único titular Que hoy acapara Las portadas De los periódicos Diario de Cádiz Que titula en portada Jaque griego A Europa Rotundo rechazo A las propuestas De acuerdo económico Con la Unión Europea El 38,7% Votó que sí En el referéndum A las reformas Impuestas o negociadas Por la Unión Europea Un 61,3% Votó que no Alemania Dice Diario de Cádiz Cree que Cipras Ha roto los puentes De diálogo Y ve muy difícil Retomar la negociación Sobre el rescate El voto masivo Al no Coloca al euro En su momento Más crítico Y fuerza la dimisión Del líder De la oposición Hay que añadir también Que como hemos comentado A las 8 menos cuarto De la mañana Hora española Barufakis Anunciaba igualmente Su dimisión Como ministro De finanzas griego La fotografía de portada Pertenece A los seguidores Del partido de Sirisa Celebrando el resultado De la consulta En el día de ayer Bejer Weekend Fashion La moda y todo su arte Este fin de semana La población de la Janda Concentrará En tres días Un gran número De actividades Y también se habla De Rajoy Que no descarta Convocar elecciones En diciembre Serían el 13 O el 20 Que son las fechas Más barajadas En la portada Del diario La Voz Es una fotografía Que se reproduce Y se repite Cada verano La autovía Que lleva Hasta las playas De la bahía de Cádiz A partir de las 8 De la tarde Ayer Ya se registraron Muchos problemas De circulación Hablamos del nudo De tres caminos Que sigue provocando Enormes retenciones Los fines de semana Sin que el ministerio De fomento Haya dado luz verde Aún a su obra El eterno problema De todos los veranos También dice La Voz en portada Que la hostelería Pide ayuda Para recuperar El ocio nocturno En la capital Los empresarios Hacen un llamamiento Al ayuntamiento De Cádiz Para que tome Medidas El carnaval De Cádiz Dice La Voz También quiere Su fecha Fija En el calendario Y dos años Se cumplen De impagos En la escuela De hostelería De nuestra capital El gratuito El gratuito Viva Cádiz Que publica En portada La contratación Creció Casi un 16% En Cádiz Respecto a junio Del pasado año En junio De este año Se firmaron Casi 7.800 Contratos Más en la provincia Que el pasado año Sin embargo El crecimiento Ha favorecido Con mayor intensidad A las mujeres La contratación Tiene un marcado Carácter temporal Dirigida a personas Con estudios secundarios El tema de Grecia Igualmente aparece En la portada Del gratuito Viva Cádiz Los griegos Se resisten Al dictamen De la troica El no Gana por mucho Más margen De lo que Vaticinaban Todos los andeos Incluso El pasado sábado La caleta Debe ser Monumento Natural Dice el gratuito Viva Cádiz Que habla de Bankia Que devuelve El dinero A un matrimonio La pareja De jubilados No hizo El test De conveniencia Y en San Fernando El restaurante De Bahía Sur Sigue sin dueño En la portada Del diario La razón Se puede ver En la fotografía Al primer ministro Alexis Tsipras Ayer en la cabina Del colegio electoral Donde acudió A votar para el referéndum Grecia Dice la razón En portada Da un no A la unión europea Y celebra La fiesta del desastre Sin oxígeno Titula El diario La razón Usando la palabra Oxi Que en griego Significa no Más del 60% De los griegos Respalda Tsipras Y su rechazo A la propuesta Del eurogrupo Continúa diciendo La razón En portada Que Hollande Y Merkel Se reúnen Hoy por la mañana Y Rajoy Convoca Al equipo Económico El riesgo De colapso Deja al país En manos Del banco central Europeo Al que ya Ha pedido Ayuda De emergencia Entre la espada Del populismo Y la pared Del grésit Es un artículo De opinión En el que publica Juan Ramón Rayo Y Javier Flores Dice Otro lunes negro Caída de la bolsa Y subida De la prima De riesgo Habrá que estar Muy atentos Como digo A cómo evolucionan Las bolsas Y la bolsa De Madrid Concretamente En el día de hoy También dice La razón En portada Que el partido Popular No cuenta Con Aznar Para la convención Del próximo Fin de semana Bildu recibe A los turistas De San Fermín Con Bienvenidos A Euskal Herria En la portada Del diario ABC Aparecen ciudadanos Helenos anoche Celebrando la victoria Del no En Atenas El 61,33% Votó que no Y un 38,67% Votó que sí Grecia Dice ABC Venga su ruina Con un no A Europa El rechazo La troika Se impone Por más de 20 puntos En un referéndum En el que el populismo Logra desviar Al exterior El malestar Ciudadano De un país Quebrado La Unión Europea Busca hoy Una respuesta Unitaria En la portada Del diario El Mundo El mismo tema Titula El mundo En portada Grecia Dice no A Europa Un 61,4% De los votantes Griegos Respalda Responda La posición De su gobierno En el referéndum El contundente Apoyo a Chipras Amenaza La unidad del euro Habéis hecho Una elección Muy valiente Se felicita El primer ministro Grecia Ha quemado Sus últimos puentes Advierte El vicecanciller Alemán Gabriel Dimite El opositor Samaras La fotografía De portada Es para jóvenes Ayer Celebrando La victoria Del no En el referéndum Griego También habla El mundo En portada De Puyol Junior Que ingresó Más de 3 millones Comisiones y medios De Copisa El juez Le acusa De recibir Comisiones ilegales De la constructora Por servicios Inexistentes Susana Díaz Estudia Darse de baja Tras su reunión Con el rey Del jueves Y un futbolista De 16 años Muere apuñalado Por un rival De otro pueblo Ha ocurrido En la provincia De Sevilla Hoy Y en referencia Con el tema griego Reuniones En Bruselas Y Madrid Para analizar El escenario Brindis Con Raqui Las islas De Naxos Por Antonio Lucas Y Monedero Que ha dicho Cipras salvaguarda La esencia De la democracia En Europa Por último En la portada Del diario El País La hora de la verdad En Europa Tras el rotundo No de Grecia Cipras Dijo El triunfo del no Es un mandato Para buscar el entendimiento El vicecanciller alemán Ha dicho que Cipras Ha roto Todos los puentes Con Europa Merkel Y Hollande Piden una cumbre De urgencia Para la eurozona El día de mañana Concretamente martes Y Rajoy Convoca hoy A los responsables Económicos Para analizar La situación Por su parte El Banco Central Europeo Dice el país Tendrá que decidir Si mantiene O suspende La liquidez A los bancos Con lo cual Caso de ocurrir Y ojalá Que no se cierre Al menos Para garantizar Los servicios públicos Mínimos Grecia entraría En una espiral De prácticamente La banca rota Podemos Se erige En el símbolo Del efecto contagio De no En otros países De Europa Son los temas De las portadas De los periódicos Del día de hoy Que vienen marcados Por la candente actualidad Del resultado Del referéndum En Grecia En el día de ayer Que ha motivado ya Como consecuencia La dimisión De la oposición Del líder Samaras Y también esta mañana Hace 45 minutos De la dimisión Del ministro De finanzas Barufakis Información Que vamos a complementar Cada día Como lo hacemos Con la previsión Del tiempo